¿Los entrenamientos? ¿Cómo es la situación hasta el momento? Bien, bien. Hemos retomado ya hace tres semanas con los entrenamientos de cara a lo que va a ser el campeonato argentino y tratar de llegar de la mejor forma para tratar de hacer un buen campeonato y ojalá que la suerte nos acompañe. Yo estimo, viéndolo de afuera, de que trabajando bien en la pelotón, que es el guay que te vas a ver involucrado porque la crono no la haces vos, Gerardo. Disculpe, disculpe que no la entendí bien. No, que la crono no la haces vos si no te va a estar todas las pilas puestas en lo que es el pelotón. Sí, sí, solamente pelotón, así que el día domingo estaremos presentes con los demás compañeros y ojalá que pongamos un buen campeonato. Y naturalmente que el año pasado se obtuvo éxito con respecto a Emiliano Contreras, tu primo hermano, el cual no estará este año en el campeonato. Pero bueno, yo creo que trabajando bien la selección se puede traer un buen resultado, teniendo en cuenta que todo en el caso puntual de los embaladores, llevándolo hacia el final de lo que es el... No se escucha nada, disculpe. Bueno, a ver, vamos a... Vení, vení, vení acá. Sí. A ver... A ver ahí, Gerardo, ¿lo escuchás? ¿Cómo estás? Ahora sí mejor. Bueno, muy bien. Te decía que trabajando bien la selección, tenemos, en caso puntual tuyo, un gran embalador, que en los últimos tiempos realmente embalabas y muy bien, que trabajando bien vamos a tener unos buenos resultados de la selección. Sí, sí, bueno, gracias a Dios. Últimamente está saliendo bien la parte final, que es el tema del embalaje, y bueno, yo creo que con los compañeros vamos a hacer un buen campeonato, y bueno, el circuito, como todos sabemos, con Mendoza es bastante duro, o sea, hay un grupo seleccionado, lo más seguro, y bueno, ojalá que podamos estar ahí arriba y ser protagonistas. ¿Los entrenamientos ya lo han hecho grupal, o están haciendo ustedes solo? ¿Cuántos kilómetros está haciendo por día? Estamos conversando con Gerardo Tibani. Sí, la semana pasada no hemos juntado dos veces, así que los días me han dado cinco gritos, y bueno, los demás días ya pedalea cada uno por su lado, con un trabajo más específico, y bueno, esta semana nos volvemos a juntar el día de mañana, miércoles, y bueno, el día viernes, para hacer los últimos fonditos, y bueno, para llegar de la mejor manera ahí al campeonato. ¿Tienen previsto viajar qué día hacia Mendoza? Todavía no lo han dicho nada, pero seguro que entre miércoles y jueves ya estaremos en la vecina provincia. Bueno, y en cuanto a tu hermano, lo hemos venido siguiendo, empezó un poco con un problemita en lo que es la crono, pero después se fue acomodando, y en la última etapa entró en el 30 lugar, recuperó muchos puestos, como que ya está adaptándose un poco al terreno europeo, ¿no? Bueno, sí, en la crono, con los monstruos que había no se podía hacer mucho, y bueno, después en las otras etapas, bueno, se ha ido adaptando, la carrera más dura de siete etapas que tiene el continente, así que después se ha ido adaptando, bueno, como él, por lo que me contaba, la etapa de montaña por ahí le cuesta un poco más que la de media montaña, así que se ha ido afirmando, y bueno, buscando tratar de estar en la plantilla de lo que va a ser el Giro Italia. Exacto, y toda la familia Tibane, familia de campeones, el padre de los muchachos Tibane, el actual campeón San Juanino de Máster, Gerardo campeón de lo que es en Elite, y bueno, sabemos lo que es en Nico. Bueno, sí, gracias a Dios, se nos vienen dando los resultados, las cosas, la suerte nos viene acompañando, bueno, de la mano que uno hace bien las cosas, y la punta viene a la temporada, y bueno, dejan muchas cosas de lado para este deporte tan lindo, y bueno, gracias a Dios, como te lo digo, nos viene acompañando la suerte y se nos vienen dando las cosas. Bueno, muy bien, entonces, los vamos a estar siguiendo, vamos a estar presentes en el campeonato argentino, así que Jesús, no sé si tienes alguna inquietud. No, 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 he escuchado muy atentamente, creo que este torneo va a tener, Gerardo, mucho también de lo que hemos estado recién hablando, seguramente vos no estabas escuchando, pero digo, va a tener que, tiene que ver también mucho el tema de la economía, que, bueno, genera complicaciones seguramente en los equipos, en las estadías, en los viajes, hay todo un proceso que, bueno, va a costar, y que genera también un poco de presión adicional a ustedes, que son los competidores, si bien tenemos provincias como San Juan, que, bueno, apuestan y apoyan mucho, pero en el contexto general, hay un montón de otras provincias que, bueno, la verdad que los ciclistas no la están pasando de lo mejor, ¿no? Y todo esto va a tener también su condimento y su importancia a la hora del campeonato. Sí, sí, yo creo que sí. Por ahí un poco la situación no nos acompaña, pero bueno, como decís. Hay que meterle firme, no queda otra. Hay que meterle firme, no queda otra. Gerardo, te mandamos un abrazo, gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por las noticias, bueno, por siempre estar, bueno, les mando un abrazo grande, ahí a todos. Bueno, gracias. Igualmente. Muy bien, fue la palabra de Gerardo Tibani. Saludamos a Luis Roarte, un hombre que está prendido todos los días, hombre de Bohemio, de ahí de la zona de Chimbas, si es que está ahí, expectante en lo que va a suceder y demás, a línea de cuatro. Bueno, Peñarol, ya...